Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a abordar un tema muy importante Y es sobre cómo manejar ese estrés postraumático Pues si usted está pasando por esa situación Y tal vez no lo sabe Pues aquí tenemos al especialista Y es Astrid Avendaño Que es psicoterapeuta Pues nos va a hablar sobre Nos va a explicar un poco sobre el estrés postraumático Y pues las alternativas o cómo manejarlo Buenos Días Astrid Buenos Días Darlene Gracias por este espacio tan bonito Siempre hablar de salud mental Es un gran beneficio para todos nosotros Bueno, hoy vamos a hablar sobre el estrés postraumático ¿Qué significa estrés postraumático? Bueno, de hecho es un trastorno Que está clasificado en el DCM actualizado Y en el DCM4 Que explica, ¿verdad? Que cuando sucede un shock O un estrés muy fuerte Una situación de extrema De alta peligrosidad O de que irrumpe O agrede tu integridad emocional Psicológica y física Por ejemplo Una situación de extremo peligro Como por ejemplo Que alguien en la calle te quiera saltar Como por ejemplo Cuando hay una agresión física Dentro de la pareja Como por ejemplo Algún tipo de situación traumática Cuando de niño Entonces Estas situaciones traumáticas Ya sea Violencia verbal Violencia física Abuso emocional o psicológico Sea un suceso O un evento Que Pues deja una secuela Deja una huella En esta persona Deja una huella En el niño En la niña Y ya de adulto Esto se va desarrollando Con algunos síntomas Entonces Cuando decimos Estrés postraumático Significa que hay señales Y consecuencias Después del trauma O sea Después de lo sucedido Quedan algunas síntomas Por ejemplo A nivel físico ¿Qué podemos observar Del estrés postraumático? Dolores corporales Ver dolores de cabeza Dolores de estómago Vómitos Diarrea Muchas O sea De todo el estrés De toda la alteración Del sistema nervioso Y la alteración Del sistema digestivo Y de todos los sistemas Comienzan a generarse Síntomas físicos De este tipo También temblores Cuando queda muy afectado El sistema nervioso Temblores Este Algunas situaciones Alérgicas También Enfermedades Gastrointestinales Etcétera O sea Hay un montón De síntomas Que podemos ir mencionando También Los síntomas emocionales A ver Con respecto A las emociones Y relacionados A los traumas Tenemos que entender Que hay mucha Confusión Frustración Acumulación De rencores De enojo Con la persona O con la situación Traumática Puede ser También tristeza Mucha tristeza Por lo que sucedió O también Puede haber Una mezcla Entre Sensación De enojo Y tristeza Una sensación De confusión Y momentos De lucidez Acerca De la situación También A nivel psicológico Sobrepensar Lo mismo Sobrepensar Lo mismo Lo que pasó Lo que pasó Darle vuelta Seguir pensando En lo mismo Eso es un síntoma Psicológico Otro síntoma Psicológico Es también Digamos Cuando la persona Habla mucho Del tema O sea Cada momento Está repitiendo Lo que pasó Diciéndole a la gente Este Publicándolo Por ejemplo Esas personas Que salen En el Facebook ¿Verdad? Contando Sus problemas Son gente Que está De verdad Viviendo El estrés Postraumático De la situación Vivida Gente que pone Denuncias En el Facebook Y todo eso Claro Están en su derecho ¿Verdad? Obviamente Pero eso es una señal De que esta persona Está viviendo Por un estrés Postraumático Pues Que está logrando Canalizar ¿Verdad? Y desarrollar Todas sus emociones A partir de lo que sucedió En este caso También Astrid Las personas Que pasan Por esta situación Realmente Lo saben Identificar O lo asocian Con otro tipo De situaciones Miren El insomnio puede ser Que desde hace Cuánto Y en ese tiempo Que fue lo que sucedió Y siempre Generalmente Hay algo Que les detona Hay un detonante Siempre hay una prevalencia Es decir Que esos síntomas De insomnio Y todo lo demás Puede que Ya estuvo antes Del trauma Pero con el trauma Lo que sucede O con el evento Traumático Lo que sucede Es que se agudiza Entonces cuando se agudiza Ya lo vemos Como un problema Hasta ese momento Y no lo tratamos Cuando no era Un estrés postraumático Cuando a lo mejor Era algo más leve Algo que se podía Manejar mejor Entonces Las personas Que tienen estrés postraumático ¿Qué deben hacer? Aquí empecemos A decir ¿Cuáles son Las recomendaciones Para las personas Que pues Encuentran estas señales Que saben Que vivieron Un evento traumático Lo primero Que tienen que hacer Es darse cuenta Las afectaciones O el daño Psicológico Emocional Que el trauma O que lo que pasó Lo que sucedió Le dejó Es decir Después Siempre hay un antes Y un después Del evento traumático ¿Cómo era yo Antes De esto que pasara? ¿Y cómo era yo Después De lo que pasó? Y este cambio De conducta O este cambio A nivel mental Y psicológico Te hace darte cuenta Cuál es el nivel De afectación Del trauma En ese sentido Nosotros vamos A empezar En un proceso A ir tratando De normalizar Nuevamente Quien eras tú O sea Antes del trauma A lo mejor Con un aprendizaje De este tipo Porque a veces Los eventos traumáticos Nos traen Grandes lecciones De vida O sea Digamos que Es un poquito Difícil O más Tardado De tratar Cuando ya es Cuando ya es Después Claro Cuando ya es Después Hay un momento En que tienes Que dejar Un periodo De tiempo Que vayan pasando Los síntomas Mientras te los vas Tratando En una terapia Psicológica Porque obviamente Pues Los síntomas A veces son Irreparables O sea Ahí está Por ejemplo Un accidente De tránsito Un accidente De tránsito Te puede llevar A un trauma De pesadilla De estar pensando En lo mismo De ver a las personas Heridas Ya sea familiares Amistades Entonces este tránsito Traumático Te lleva A digamos A sentir culpa A sentir responsabilidad A recordar el episodio Varias veces Durante el día A sentir miedo A sentir diferentes Sensaciones Entonces Lo que se hace Aquí en este sentido Es Ir trabajando Todas estas emociones Irlas canalizando De manera apropiada Ahora en este caso Deberíamos a decir Que la persona Esté pasando Por algún problema Difícil Pero no quiere Aceptar Esa ayuda De un especialista Que se debe hacer En este caso O que le recomienda A esa persona Que dice Están pasando Por el problema Pero creen Que ir a un psicólogo A un psicoterapeuta Es que Ya estás quedando Lo que Por eso no vas Ok Yo Mire Primero Les recomendaría Quitarse Esa idea Porque Quitarse La idea De que el psicólogo Estar loco Pues Te va a ayudar A tener una ayuda Profesional Y a permitirte Que tengas El tratamiento Apropiado Para tu estrés Postraumático A veces A veces A veces uno dice Yo puedo Solo ¿Verdad? Pero Todo el mundo Tenemos nuestros Propios límites Entonces Desde las limitaciones De estar solo Y sin tratamiento Terapéutico Pues yo les Recomendaría Básicamente Que Pudieran hacer Esa diferencia Del antes Y el después De la situación Traumática Para que ellos Puedan darse cuenta O ustedes Puedan darse cuenta Cuál fue El cambio Que tuvieron Después de eso Y ese cambio Tomar conciencia De que si es algo Positivo En su vida Y si no es positivo Pues irlo Modificando Poco a poco O ir Normalizando Nuevamente Tus actitudes Tu conducta A lo que era Antes Poquito a poco Eso se va haciendo ¿Cómo? Dándote cuenta Pues La misma gente Te dice Mira Ahora te veo Más callado Antes era más alegre Ahora Antes era más sociable Hoy te veo Menos sociable Antes era más divertido Ahora soy menos divertido Entonces La persona Va tomando Conciencia De todo esto Para volver a ser Uno mismo ¿Verdad? A volver a sentirte Bien contigo mismo Y sentirte bien Con los demás En el caso Del sueño Muchas personas No lo ven relevante ¿Cedo te dice Voy a irme a buscar Una pastilla Para poderme dormir? Sí Sí O sea Buscan las soluciones Más rápidas Con los doctores Con los médicos Claro está Ahora Hay una mayor tendencia En la medicina A que si el doctor O la doctora Ya te identifica Un problema emocional ¿Verdad? Ya te mandan Al psicólogo Oye Entonces No hay que No hay que Corrérsele a eso Porque A veces Hay raíces O orígenes Del insomnio Que son Que son generalmente De temas Digamos Psicológicos Y emocionales Que se pueden ver Hablar Tratar Y una vez Ya hablándolos Y teniendo más Conciencia de ellos Como que la mente Se va relajando más El insomnio Es una consecuencia De que muchas veces Estamos sobrepensando Muchas cosas Nuestros propios problemas Y eso no le da Ninguna solución O sea Estar dándole vuelta A lo mismo Sin encontrar una solución No es lo correcto Entonces Descansar Es una prioridad Ocho horas De ocho horas A seis horas Está bien Que usted duerma Se dé permiso De soltar Todos los problemas Y después Reiniciarse Al siguiente día Con todas Sus responsabilidades Astrid Para una mayor consulta O inquietud Que tiene alguna persona ¿Dónde te pueden localizar? Bueno Estoy trabajando En Altamira Managua ¿Verdad? Me pueden encontrar En mis redes sociales Astria Vendaño Psicóloga Y psicoterapeuta En mi página web AstriaVendaño Psicóloga Punto com Pueden escribirle A mi asistente Al 7726 7137 Para agendar Su consulta Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos Nuevamente A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni Nicaragua Pgo